Quiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me voy, aunque eres mi necesidad Te dejo, seguro de que te olvide No estoy Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos y respirar tu aliento Hoy pero te llevo dentro de mí Música Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos y respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí 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 Me voy, pero te llevo dentro de mí